Música Hola amigos, como están? Mi nombre es Boris Rueda Están aquí en Artificé Joyas Hoy se les haremos la técnica de Clown Soné Y lo aplicaremos a esta joya para que ustedes vean Las diferentes formas de realizar esta técnica Para que si ustedes lo apliquen en sus técnicas de orfebrería Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro dibujo Sobre un papel y colarlo en una plancha de 0.50 Utilizaremos nuestro arco y sierra para cortar Y la sierra que estoy utilizando es de 4.0 Lo colocaremos dentro de este pequeño orificio Para así introducir la sierra Utilizaré este lubricante para sierras Y si no tienen este lubricante También pueden utilizar cera Para hacer joyas o cera de velas Cortaremos Siguiendo siempre la silueta de nuestro dibujo Que en esta ocasión es un pequeño picaflor Tenga mucho cuidado al momento de cortar Este pequeño picaflor O cualquier diseño que estén haciendo Traten siempre de seguir la silueta de su dibujo Una vez que esté cortado Lo vamos a lijar Y limar en la parte interna Para que esté más fino Luego lo soldaremos sobre otra plancha de 0.50 Utilizando el líquido de soldar Si no tienen este líquido También pueden utilizar lo que es borax Colocaremos líquido alrededor de nuestra joya Así para que la soldadura cosa más rápido Utilizaremos nuestro soplete a gas Lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestro dije Después utilizaremos nuestra soldadura tipo medio Si quieren ver como se hace esta soldadura tipo medio El enlace se las dejaré en la parte de hacer Y la soldaremos de esta forma Alrededor de nuestro dije Para que todo se suele Una vez que esté soldado Lo colocaremos en el líquido decapante Para que se desoxide y se blanquee Lo siguiente queremos serán Relanzar las celdas de plata o alveolos Para el interior de nuestro pequeño picaflor Y para esto utilizaremos nuestro alambre de 0.26 Laminado a 0.07 Lo que tenemos que hacer es Utilizar una pinza de punto Del doble A Cortaremos este alambre de 0.07 Y empezaremos a formar la parte interior Dándole forma con esta pequeña pinza Esta pinza la pueden comprar en cualquier tienda Donde vendan herramientas de joyería O también donde vendan herramientas para relojería Tenemos que hacerlo con mucho cuidado Este alambre tiene casi el mismo espesor que un pelo Tenemos que darle forma Como ustedes lo están viendo en la imagen Ayudándonos con nuestro dedo Y sobre el dibujo Luego utilizamos una pequeña tijera Para cortar el excedente Y lo colocaremos Dentro de nuestro pequeño picaflor de plata Esto siempre siguiendo La silueta de nuestro dibujo Hágalo con mucha calma y paciencia Pues tómense su tiempo para realizar esto Pues entre más lento vayan Más rápido avanzarán Sé que suena contradictorio Pero es así Pues si lo hacen rápido Obviamente lo van a fallar Y tendrán que volver a repetirlo Por eso es que esto tiene que hacerlo con mucha calma Y así utilizando nuestra pinza de puntas Desceremos lo que es Los alveolos internos De nuestro pequeño picaflor Y todo esto lo utilizaremos de la misma forma Para hacer lo que es el interior La separación del estómago De este pequeño picaflor Utilizaremos nuestra herramienta Para hacer zig zag Si quieren ver como se hace Esta pequeña herramienta del zig zag El enlace se las dejaré En la parte de arriba Utilizaremos nuestra herramienta Para hacer el zig zag Como ustedes observan Se desgazó rápida y fácilmente Por suerte para nosotros Es de la misma escala del dibujo Empezaremos a colocarlo de a poco Ayudándonos con nuestro dedo Y cortando el excedente Y como ven Ustedes quedó exactamente a su escala Haremos este procedimiento Hasta de llenar por completo El estómago de este pequeño picaflor Para realizar el esmalte base Utilizaremos nuestro esmalte Desde lo grande El Silver Flux Con código 8102 Pero antes de aplicar Necesitamos purificar nuestro esmalte Y utilizaremos este pequeño mortero Para triturar y moler el esmalte Pondremos un poco de este esmalte Del Silver Flux Dentro del mortero Y utilizaremos agua destilada Lo empezaremos a moler Con el pilón del mortero Hasta que nos quede fino Una vez molido Lo partiremos dentro De este pequeño tubo de ensayo Con mucho cuidado Lo moveremos Y tendremos que hacer Que esto se purifique Pues la parte lechosa De arriba Tenemos que invertirlo Dentro de otro pequeño tubo de ensayo Para así purificarlo Seguiremos colocando agua Pues esto hasta que quede La parte de arriba Más blanco Pues como ven Y observan La parte de arriba Está medio lechoso Y el esmalte Está en la parte de abajo Haremos este proceso Unas tres o cuatro veces Hasta que esté Blanquizo O esté más transparente En la parte de arriba Una vez estemos A este nivel Vertiremos todo El agua restante En el tubo de ensayo Y así es como Esto tiene que estar Luego lo vertiremos Dentro de esta pequeña paleta Así para ya aplicarlo A nuestro pequeño dije Para aplicar El esmalte base El esmalte Silver Flux Utilizaremos esta pinza Del triple 0 Y poco a poco Empezaremos a aplicar El esmalte Que purificamos Con el mortero Esto para que Los alveos Los otaviques Se queden estáticos Y no se muevan Al momento de aplicar Los otros colores De esmaltes Pues es muy necesario Hacer este proceso Lo aplicaremos De esta forma A una altura De 0.10 Pues siempre Realicen Este proceso Antes de aplicar Los otros colores Y lo haremos Con mucha paciencia Y calma Pues yo estoy Utilizando La mesa Giratoria Para aplicarlo Que es mucho Más fácil Para mí Y así amigos Es como Tiene que estar Esto Luego Luego lo colocaremos Sobre nuestra Pequeña Rejilla Para así Aplicar Lo que es La primera Quema De los esmaltes Utilizaremos Nuestro Soplete a gas El soplete Orca Lo primero Que tenemos Que hacer Es calentar La parte De abajo Esto Para que El esmalte Silver Flux Se seque Más rápido Esto Lo haremos Con mucha calma Y una vez Que ya se seque Empezaremos A aplicar Calor Fuerte Aumentando El calor Progresivamente Y esto Poco a poco Se empezará A calentar Y a cambiar De color Primero Se volverá De un color Grisáceo Y después Volverá A un color Medio amarillo Como ustedes Observan El esmalte Por un segundo Se volverá Medio granulado Y poco a poco Se empezará A desletir Hasta adherirse A nuestro Pequeño Dije Una vez Que esté Brilloso Y se adhiera Esperaremos A que se Enfríen Naturalmente Para aplicar Los esmaltes Necesitamos Utilizar Nuestra paleta De colores Para así Saber Los esmaltes Que utilizaremos Pues esto Es uno De los motivos Por los cuales Hicimos Nuestra paleta De colores Si quieren ver Cómo se hace Esta paleta El enlace Se las dejaré En la parte De arriba Lo primero Que haremos Será Purificar Nuestros Colores De esmaltes De esmaltes Pues para Desalizar Este proceso Haremos Lo mismo Que hicimos Anteriormente Colocaremos Un poco De este esmalte Color Púrpura Dentro De nuestro Mortero De nuestro mortero Y empezaremos A colocar Un poco De agua Destilada Y utilizar El pilón De nuestro mortero Para así Triturarlo Y molerlo Para que queden A unos tamaños Más pequeños Una vez que esté Triturado Y molido Lo vertiremos Dentro de este Pequeño Tubo de ensayo Esto para Ya purificar Nuestros Esmaltes Y utilizaremos Agua destilada Siempre haremos Este proceso Para limpiar Los esmaltes Pues la parte De arriba Que está lechosa Tenemos que Vertirlo Dentro de otro Pequeño Tubo de ensayo Y haremos Este proceso Hasta que El agua Este más Cristalina Pues en ahí Sabremos Que ya está Purificado Y tiene que Notarse De esta forma Pues ahí Sabremos Que ya está Partiremos Es bastante Dentro de este Pequeño Tubo de ensayo Y echaremos Lo demás Dentro De esta paleta De colores Para así Ya aplicarlo A nuestro Pequeño Dije En forma De picaflor Y lo mismo Haremos Con los demás Esmaltes Una vez Que tengamos Todos los esmaltes Purificados Y limpios Empezaremos A aplicarlo A nuestro Pequeño Picaflor Yo empezaré Desde la parte De las alas Pues aplicaré El color Lila Ya que es El color Que está Dominando Más En este Pequeño Picaflor Lo aplicaremos Con mucho Cuidado Y paciencia Pues esto Tiene que Tener una altura De más o menos 0.25 A 0.30 Y empezaremos A colocar Nuestro Esmaltes Con mucho Cuidado Para así Ya formar Nuestro Pequeño Picaflor Combinando Los colores Para que nos Quede Lo más Parecido A nuestro Dibujo Esto Hágalo Con mucha Paciencia Y calma Pues Tómense Su tiempo Para aplicar Los colores No lo hagan Rápido Porque si no Lo van a fallar Y lo más Importante Suscríbete A mi canal Y dale Un me gusta Luego Empezaremos A aplicar Esmaltes En el estómago De este Pequeño Picaflor Con mucho Cuidado Yo empezaré A colocar En la parte Del cuello Lo que es El esmalte Turquesa Y un poco De esmalte Azul En la parte De abajo Una vez Aplicado Todos Nuestros Esmaltes Lo colocaremos Sobre Esta pequeña Sejilla Para así Ya Hacer La quema De los Esmaltes Utilizaremos Nuestro Soplete De gas Y empezaremos A secar La parte De arriba Utilizando Nuestro Soplete Esto Va Hablando Con mucha Calma Y cuando Ya Este Seco Empezaremos A aumentar El calor De nuestro Soplete Esto Para Ya Hacer Que el esmalte Se desdita Y se Adhiera A nuestro Pequeño Dije De plata Al principio Al principio Notarán Que el esmalte Se volverá Medio Granulado Y poco A poco Se empezará A desletir Y adherirse A este Dije En forma De pica De pica Flor Cuando Ya esté Brilloso Y no Oeste Granulado En la parte De arriba Eso quiere decir Que el esmalte Se adherió Correctamente Una vez Que esté Frío Utilizaremos Una pequeña Lija Fina Para quitar El excedente Del esmalte Que quedó Sobre la superficie De este Lije De plata O lijaremos Con mucha Calma Para después Pulirlo Y soldar La parte De arriba Esta sería La parte Que sujeta La cadena De este Dije Como ven Amigos Así es Como tiene Que quedar Este Dije Y antes De terminar Este video Suscríbete Y comenta En este video Que técnicas De esmalte Te gustaría Aprender En unos próximos Videos Y aquí A la izquierda Te dejo Los videos Para que puedas Ampliar Tus conocimientos En las técnicas De orfebrería Cuídate Conmigo Y como siempre Será A la próxima A la próxima A la próxima